El año pasado sacó el primer premio de Almanzo con unos bateados. Está marchando, lo va a ir acompañando a los paisanos y va a dar la vuelta. Ahí está, como decía la gente, la Roberta, vengo de Uruguay mañana, volviendo a la canciona, y va a estar aquí el premio. La nombre de Manzanada, que le desvile a la pasada, en el equipo de este lugar. La cultura es lo que nos va a preservar por los siglos de los siglos. Más allá de la globalización, más allá de la desaparición de las fronteras de los países, de las naciones, lo que va a mantener la representación, lo que va a mantener la identidad de los pueblos, es la cultura, y esta es nuestra cultura. La cultura es muy simple. No Brad Pitt, no nadie, no estrellas, solo la gente. Y para mí es suficiente. A pesar del adelanto que tiene y todo, lo que es esto, te conmueve, te revive, cambia todo el sistema de vida. Darle las gracias, hermano. Te quedo bebiendo. La marca más antigua. Ahí están entonces, trabajándolas, los bateados del parque. Felicitaciones, Gustavo. Gracias. Gracias.